En las últimas horas, detienen a tres sujetos por amenazar a ciudadanos en Ciudad Delgado. Los sujetos amenazaron a los ciudadanos utilizando sus vínculos con la pandilla MS-13. Ahí estamos, es más que mi cartera, ya la dejé. Yo pensé que lo llano, ¿cómo vas a ver? No, no, no. Chino. ¿A tu feina no le salto? No, no le salto. No, no le salto. No, no le salto. Mirá, mi amor, mirá, me puede pasar el número de agregidas que pasamos, de Loroca, no sé si me puede. A Loroca le dicen al corredor de ahí. No sé si me puede pasar ahí a tu papá, pero no, pero yo tengo un problema. No te voy a bajar, pero yo tranquila. Él está acá, pero aquí estamos también con la helia. Aquí vamos, aquí vamos a poner la victoria. Vaya, vamos a hablar con los policías. Un grupo de tres hombres fueron puestos bajo arresto por elementos de la Policía Nacional Civil por amenazar a un grupo de ciudadanos utilizando sus vínculos con la pandilla MS-13 que opera en el sector de Ciudad Delgado. Los detenidos fueron identificados como Anderson Alexander Reynosa Pineda, de 20 años, José Enrique Hernández Cabrera, también de 20 años, y Kevin Gerardo Ordóñez Rivera, de 18 años de edad, según las autoridades. Al momento de ser capturados, estos delincuentes mencionaron que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían llegado a ese lugar porque andaban trabajando, que ellos debían de rebuscarse porque Bukele no les iba a regalar dinero, ni mucho menos que los iba a mantener. Uno de los pandilleros mencionó lo siguiente. Charlie, nosotros somos gente de bien. Lo del video solo era una broma, porque nos queríamos volver famosos en redes sociales. Yo no soy de la pandilla, mi papá, mi hermano y mi tío sí. Pero yo no, yo voy a la iglesia. En ese momento, los agentes hicieron efectiva la captura. Estos tres sujetos fueron captados en un video divulgado en redes sociales, en el que se les ve intimidando a varias personas y amenazándolas con usar sus vínculos con pandilleros de la MS-13, en el barrio Las Victorias. Todos los detenidos residen en San Pedro Pustla y Gullamango, en Aguachapán. Pero se trasladaron a Ciudad Delgado, en San Salvador, para huir de los operativos policiales en sus sectores de residencia. La Policía Nacional Civil confirmó estas capturas, mencionando lo siguiente en sus redes sociales. Capturamos a los tres sujetos que aparecen en un video en redes sociales, intimidando a varias personas y amenazando con comunicarse con otro pandillero de la MS-13, en el barrio Las Victorias, de Ciudad Delgado. Se trata de Anderson Alexander Reynosa Pineda. De 20 años de edad, José Enrique Hernández Cabrera, de 20 años, y Kevin Gerardo Ordóñez Rivera, de 18 años. Los tres sujetos son residentes de San Pedro Pustla y Guaymongo, Aguachapán. Sin embargo, trataban de ocultarse de la justicia en Ciudad Delgado. Reconocemos el valor y la confianza de la ciudadanía para denunciar. Sepan que su policía actuará de inmediato y no permitirá que ningún pandillero afecte la tranquilidad de la población. El SECOT les espera. De hecho, la Fuerza Armada notificó que en atención a una denuncia ciudadana fue ubicado precisamente en el barrio San Simón de Sacacoyo, en La Libertad, a un menor de edad que aparecía en redes sociales realizando señas alusivas a la pandilla 18. Ya fue entregado a la Policía Nacional Civil y la institución castrense envió un contundente mensaje y dijo en redes sociales, con la guerra contra las pandillas no permitiremos que nadie amedrente a la población. Mensaje más que contundente. Además de presumir en redes sociales su pertenencia a la pandilla 18 revolucionarios, José Antonio Méndez Ortiz, alias Negro, también se mantenía vigilante de los vendedores de Valle del Sol en Apopa y los amenazaba. Fue capturado en la avenida Quirino Chávez de esa ciudad y enfrentará el delito de agrupaciones ilícitas ante los tribunales correspondientes. Gracias a la efectividad de las fuerzas del orden y las estrategias del Plan Control Territorial, la PNC logró ubicar una motocicleta con reporte de robo mientras circulaba sobre la 29 calle Poniente de San Salvador. La moto era conducida por Rosa Andrea Marín y su acompañante, Jonathan Alejandro López, quienes al verse acorralados impactaron contra una patrulla. Durante el procedimiento se les incautó marihuana y metanfetaminas. Tenemos ese balance, ese resumen de las últimas detenciones que ha hecho la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en esta guerra contra las estructuras criminales. Es importante recordar, compañeros, que en los gobiernos anteriores hicieron de la violencia un negocio rentable. Las administraciones del FMLN y ARENA, lejos de combatir a las maras, realizaron negociaciones con estos grupos, permitiendo el fortalecimiento de estas estructuras delincuenciales. Es así como El Salvador prácticamente se catalogaba como el país más inseguro, y lo decía Marisela, también que a diario se registraban decenas de asesinatos, la familia lloraba en la pérdida de un ser querido, pero también eran víctimas de otros tipos de delitos como las extorsiones, no había una seguridad y prácticamente el control del territorio lo tenían estas estructuras criminales. Llega el presidente Nayib Bukele en junio de 2019, sabe las necesidades de la población, que pedía gritos y que le daba ese castigo a los partidos tradicionales, y es ahí donde da prioridad al tema de seguridad. Específicamente pasaban 19 días desde que asumía el cargo como presidente, como jefe de Estado, implementaba el plan control territorial, daba a conocer algunas de las fases, luego se intensifican, cambia todo el esquema institucional de nuestro país, y es así como dos años después implementa el régimen de excepción, y la Asamblea Legislativa también se vuelve muy importante en este estado de excepción, y así es donde se declara la guerra contra las estructuras criminales, dando la detención de más de 79 mil pandilleros y colaboradores, y así siendo un ejemplo para otras naciones que, de pasar de ser el país más peligroso, se convierte a ser el más seguro de todo el continente americano, Ricardo. Y lo más importante es tener en cuenta que los políticos corruptos del pasado, Nelson Marisela, quisieron normalizar, imponer ante los salvadoreños, que vivir en esta inseguridad era algo completamente normal, y sobre todo intentaron hacerles creer que no existía la posibilidad de corregir este problema en nuestra sociedad, pero llega el presidente Nayib Bukele y demuestra con esta voluntad, y poniendo en el centro de sus acciones al pueblo salvadoreño, que esto sí era una posibilidad, y sobre todo a todos aquellos remanentes de pandillas que aún intentan esconderse de la justicia, o que intentan desafiar a las autoridades, tarde o temprano son llevados ante la justicia, no importa de quién se trate, no importa dónde se esconda, ni son, y mucho menos si son menores de edad, para el caso también en las últimas horas también se han dado reportes de capturas por personas que han estado generando ese tipo de señas, intentando también amedrentar a la población, algo que obviamente las fuerzas de seguridad han o están en el territorio corrigiendo, pero que también la población salvadoreña denuncia en su debido momento.